Tuyo es mi corazón Vos solo de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la empeñece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Que le diste Tuyo es mi corazón Vos solo de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Tuyo es mi corazón Y a todo el corazón Y a todo el corazón Quiero entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Eres mi amor Tuyo es mi amor